Cuñado. Dime, cuñada. Mi cuñado. Menos más que tú pudiste venir porque tu hermano, a las cosas buenas, siempre falta. Estaba trabajando. ¿Tú viste qué clase de restaurante americano este? Oye, lo más grande. Nos vamos a dar banquete porque si aquí, en los mercados, se compra comida rica, imagínate un restaurante americano. Está bueno ya, cuñada. Cuñada, no exageres que tú sabes bien que mi hermano y yo en Cuba te llevábamos una pila de restaurantes buenos. Bueno, sí, los restaurantes eran buenos. Pero la comida era malísima. Eso era lo que pasaba en Cuba en los 90. Que te ibas a el 1830, te ibas a la torre y comías que boniato con picadillo de soya. Ay, chica, me vas a decir tú a mí que... Hello. Please take it easy. No discuta, mami, please. Hello, sir. ¿Está bien? Yes, please. Go ahead. ¿Está bien? Vamos a sentarnos. Oh, thank you. Thank you. Pepe, ¿no viste qué dijo que sin dao? ¿Qué te sientes? ¿No ves que este tipo es tan chiquitico que las palabras se quedan allá abajo y se demoran una pila en subir por aquí arriba? Sí, así es. It's been like a happy family. Oh, yeah, happy family. Atíndeme una cosa, eh. Antes de empezar a comer, yo quiero saber quién es el que va a pagar esto. Pero quién va a ser el que nos invitó, el enano. Mami. Ay, disculpame. No, no, Johnny. Disculpame, Johnny nos invitó. Bueno, voy a coger tremenda entera hoy. Ay, por favor, por favor, con control. ¿Qué? Que me da pena que esto es un restaurante muy fino. ¿Qué fino de qué, chica? Si cuando íbamos entrando por la puerta salía una gorda con una jada con una lasaña. Me favor, cuña, me favor. Uh, would you like to order something to drink? Pfff, oigan, a este. Como hablo conmigo, como si yo le entendiera. ¿Qué dice? Mami, que si quieren algo de tomar. Ah, no, yo si quiero. ¿Qué? Ah, yo quiero, please, un Bloody Mary. Mami, ¿cómo te vas a tomar un Bloody Mary? Eso es súper fuerte. Ay, qué fuerte de que ella, de todas maneras, es lo único que yo sé decir en inglés. Bueno, yo no entiendo esto que hay aquí, a ver, yo no entiendo nada lo que dice aquí. ¿Dónde está la carne? Ay, Dios mío, este hombre. ¿Para qué no veo carne? Carne. Ay, lo dice clarito, mijo. Beef, beef, o tú no lo ves. Oye. Tío, mira, pídete el sirlón. ¿El qué? El sirlón. ¿El sirlón? ¿Eso me suena a comida de pájaro? ¿Qué cosa es eso? Ay, tío, ¿qué pájaro de qué? El sirlón es un corte buenísimo de la carne. Además, mira, viene en una cama de vegetales con una crema de hongos, de brócoli y unas finas hierbas aromáticas por arriba con pimienta. ¿Qué cosa es eso? Eso me suena a que tiraron un bistec en un jardín para que uno se lo coma. No, niño, no. Te está explicando cómo explican ahí que se hace el bistec en un restaurante americano. ¿Qué bistec americano? Eso parece que es un bistec que le pusieron arriba un libro de botánica. Yo quiero comer carne, como en Cuba, carne con cebollita, así, con la salsita para hacerle arriba el arroz. Carne. Ok, bienvenido de nuevo. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo para el baño? Que es el enano, que es el novio de ella. Oye, tío. Dice en inglés que es enano. ¿Ready en inglés es enano? Se llama Yoni. Ay, déjame pedir a mí para practicar. Mister, please. Yes. I want... I want... I want... Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Pero con mucho tomate, mucho tomate, mucho boca, mucho boca, ¿saben? Ah. Ajá. My cuñay... Cuñay. Eh, 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 one, one beer. One beer. Pero fría que se parta. Important, sir, or natural? No, no, dile que la quiero pa' tomarla, no pa' hablar con él. Ay, mire, él le digo, very well, very well. No, very well. Very well. Y my dog... Eh, eh... What? My dog... Oh, qué voy a decir. Y el enano van a que... Mami, Yoni, Yoni. Ay, discúlpame, mija. My dog y el enano Yoni quieren white, red, bien red y en copa de cristal. Que esté bien rojo y copa de cristal. Tú no entiendes, cristal. ¿No entiendes? Understand. No, donde quiera que estemos tú nos los traes. El enano está en el baño. Mami, él no es enano, él es Yoni. No te voy a decir. Esa es mija. Disculpa, mi hija. Eh, perdí, el dinero lo va a pagar el enano. Sí. Oye, caballero, se llama Yoni. Es bueno, pero el dinero lo tiene el Yoni en el enano. ¿Qué dice ahora, chica? Ya, espérate. Apriétate, que van a traer más gente pa' la mesa. Hay que apretarse. Hay que apretarse, no, tío, apretarse. No, chica, pero esto es un restaurado o un comedor obrero. ¿Cómo que apretarse aquí ahora, chica? Niño, no, mami, ponte en tu lugar. El dijo a petar y se quedó algo de picar. No hace falta nada para picar, porque yo tengo un cuchillo para picar. Arriba, traelos. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Él dice algo de entrante. Pero ¿cómo que entrada, chica? ¿Cómo que entrada? Si nosotros entramos aquí ya, esto a nosotros no me gusta. Además, esa musiquita que están poniendo, está a punto de quedar mejor mío ya. Cámbienme la música. Ay, mija, ¿por qué tú no hagas la música? Mira, mal cuña, ¿quieres? Y se pomó la gozadera. ¿You want another singer? ¿Cómo que singer, chica? ¿Cómo que singer? Esa es la culpa de los que están menejados de tanto, están en el sorreo con el Colorado este. Mi hermano no está aquí, pero yo represento a la familia. Saca ahora la batería de tu con el Colorado. Vámonos. No, dijo, pero eso, frío. También tiene el singer, el singer ese que te dio. Vamos, no. Opeate el enano. Arranca, que la batería de aquí. Pero te dio un ticket. Hey, what happened to my family? I don't know, man. Welcome to Hialeah. ¿Qué pasa, Hialeah? I'm coming, my dear. I'm coming, my dear.